Ahora te invitamos a que esta semana juegues Monopoly o el juego del Monopolio. Hay en mil versiones de juego de Monopolio, o sea, elige la que tú quieras. Aquí lo importante es que este juego será en pareja y por supuesto que vas a hacerlo de una forma erótica. Vas a agregar reglas como que aquel que tire doble, pues además de avanzar, te dará derecho a un masaje rápido. Si llegas a la cárcel no sólo vas a pagar, sino que también puedes dar alguna caricia candente o quitarte alguna prenda según te exija tu acompañante en este juego al momento de pagar la renta. ¿Por qué no? Aparte de ser dueño de la propiedad, también pagará con un pequeño beso. En ese sentido no hay límites, pon tus propias reglas, tus propios castigos, que más que castigos son invitaciones al placer. Y por supuesto que al finalizar el que tenga más dinero puede pagar por algún otro tipo de servicio. ¿Quién sabe? A lo mejor sexo oral por 500 dólares, una masturbación o una caricia o sexo manual por 350. No sé, quizá 200 por un baile o qué más da. Lo que a ti se te ocurra, que ahí también incluso pueden cumplir esta fantasía de pagar y de que se pague por sexo. Entonces, jugar Monopoly con nuevas reglas y sobre todo buscando el placer, esa es tu tarea de la semana. ¿Qué te parece esta tarea? Muy buena, vamos a jugar Monopoly. Y también, bueno, en México, yo me acuerdo en mis tiempos, ¿no? Que era turista mundial. Sí, turista. Yo jugué turista mundial, yo no jugué Monopoly, hasta la fecha no he jugado Monopoly, ni erótico ni del otro tipo. Pero si no, pues bueno, tú aplícalo al turista mundial, es la misma historia, ¿no? Finalmente es que puedas buscar... Si tienes más contacto con el turista mundial, pues el turista mundial aplica, ¿no? Y ahí puedes recorrer otras partes, ya sabes, tener otros tipos de destinos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.